ni ha tenido, ni se ha llegado ninguna persona ya a aperturar cuentas. Y luego otra carta aclarando supuestamente que ellos no hicieron eso. Esas que dicen falsas, señor director, por favor colóquela, una a una en pantalla, según el listado. Yo quiero llegar, en lo que la dirección busca, doctor y amigos que nos están viendo, yo quiero llegar a tratar de desmenuzar, primero desde el punto de vista lógico, y luego usted como abogado, y director, desde el punto de vista legal. Esa fue la otra, señor director. Esa fue la que dice que no hicieron la primera carta. Sí, esa fue la que dice. Ok. Esta fue la primera que salió. Esta fue la primera de julio, o sea, de la semana pasada. Dice, a todo el personal que elabora en cuentas, con copia del departamento de cobros, departamento de reservas, etc. Santo Domingo 9 de julio, todo el personal que elabora en el departamento de cuentas debe entrar a sus áreas de trabajo sin teléfonos o cámaras durante el periodo del departamento. No, no, esta es otra que apareció también. Que también parece ser falso, porque están hablando de que, como si existieran cuentas y estuvieran trabajando. Ok. Por medio de la presente, se les comunica a todos los herederos descendientes de la familia Trinidad y Rosario, la República Dominicana, ascripto, hasta está mal escrito, a la nómina general en esta entidad bancaria, que la suma depositada en sus cuentas tendrán un... No, 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 eso tampoco, eso tampoco. Eso es falso, de toda falsedad. Vamos a ver si tenemos otra, señor director. Por lo visto, hay toda una campaña montada, todo un sabotaje de cualquier lado. Bueno, bueno, ya no tenemos... O de los interesados que no se les paguen, o de ustedes como central del derecho. Porque vamos a declarar, doctor. En todo caso, hay una confusión y eso puede perturbar, como de hecho es...